Presenta Shiani, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Shiani, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Pronóstico del fin de semana, José, buenas noches. Buenas noches, Rosario Humberto, buenas noches a todo el país. No sé si son buenas noches, porque las lluvias ya comenzaron en la región norte del país. Veamos la imagen. Ya tenemos algunas lluvias y algunas tormentas en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, la región norte, también en el litoral. Una depresión atmosférica va a afectar en las próximas 72 horas el territorio nacional con lluvias y tormentas. Espero volúmenes de precipitación acumulado al día martes entre 50 y 100 milímetros. Por el momento, esta es la información. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá. ¡Suscríbete! Presentó Gianni, para su línea de tanques de polietileno 100% virgen. Gianni, 60 años en movimiento. Domus, la más moderna línea de maquinaria para lavanderías industriales y autoservicio. Import y respalda, Fircai, Sociedad Anónima. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.